Tropa del infierno, yo le llego con rifles bajados del cerro No se me ponga bien verga que lo dermo Y aquí la bandera corre el señor nuestro Tropa del infierno, yo le llego con rifles bajados del cerro No se me ponga bien verga que lo dermo Y aquí la bandera corre el señor nuestro Cuando el narco en manta se avisa a la banda Llego en la mera verga pa' limpiar la cancha Con el LR pues el 50 en el techo Ya sabe la gente que reparto el queso Semina la probadera, tiro todo en las brechas Granada, bazooka pa' el que se meta Vecen en el trim y cuatro mantes dicen Como 70 cuerpos en las bolsas negras Y mi cuenta, siempre un lado del cuerno de chivo Las blindadas por matamor y flujo bandido Sicaros puestos a dar la vida conmigo CDN mi plata, el comando es el que manda El 5 en 2 mamarrato, arriba de la blindada Yo lanzo a granada, vamos También el cuerno terciado Pinches perros nos tienen pavor Y acá todos los espontas Yo le llego con rifles bajados del cerro No se me ponga bien verga que lo duermo Y aquí la bandera corre al señor nuestro Los tono empotrado, me la paso bien maladro Bien camuflado, empeterado Con la raza y me la sigo yo rifando Póngase verga que lo mato Ya la verga para el caso A Chile que no hago caso Vengo terco, bien malandro Empeterado, enrascado Camuflado como guacho piceleado Y un R que me acompaña a los vergazos Un 50 bien montado Y un sicario arremangando A la contra, a la verga Que los manda para el caso Que pedo Me miran sumando, vengo enfermo Con las racitas que vengo de nuevo Agüe borraza pura, de nuevo la haré Todo empotrado Las troquitas en la breca en los lados Pa' que miren a estos vatos bien malandro Niña de la bacha que la sigo escuchando Línea, 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 me copian Yeah El R que es el Nectar Nectar, Nectar, Nectar Nectar, díselo baby Cantana No solo Y ya Gracias.